Un minuto falta para llegar a las 9 de la mañana en este día lluvioso en la localidad de Plotier, en toda la confluencia. Bueno, ahí estamos disfrutando esta hermosa vista de nuestra cámara exclusiva, viendo ahí esta linda foto, ahí para, linda, linda imagen para tomar una fotografía de nuestro hermoso querido Plotier con nuestra cámara exclusiva. Bueno, como estuvieron viendo en nuestras redes sociales, estuvimos compartiendo la agenda de todos los invitados y invitadas, que estuvieron, bueno, invitados que han estado en veces anteriores, en los estudios anteriores, y ella, invitada, nuestra invitada que ya está acá, ya está tomando mate, ya está tranquila. Nosotros, mientras hablábamos acá, diciendo, ole, estoy abajo, me estoy mojando, está todo lloviendo. Ah, sí, bueno, pero ya está acá, sí, ya le pasamos el secador de pelo, ya está acá. Así, bueno, es momento de presentar a nuestra invitada, que ya estuvo el año pasado acá, estuvo, apenas, apenas designaron su nombramiento, y bueno, y ha pasado, bueno, bastante tiempo, y para nosotros es un placer y darle los muy buenos días a la señorita Sara Giuliane, directora de culto de la localidad del municipio de la localidad de Plotier. Buen día, señorita, ¿cómo ando usted? Bienvenida. Buen día, Ale, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿todo bien? Bien, se mojó mucho, disculpe que no... Por suerte traje secador, planchita. Todo. Hablando de planchita recién, vamos, ¿usted plancha todavía en su casa? ¿Se usa la plancha o ya no lo... recién hablando? Le preguntá a la persona equivocada, la uso muy poco, trato de colgar la ropa bien estiradita. Estábamos hablando de eso recién, porque ayer, bueno, mientras hacíamos tiempo antes de ir al cine, veíamos que justo una pareja feliz estaba comprando una plancha y digo, che, ¿todavía se usa la plancha? Sí, se usa. Yo trato de comprarme ropa que no requiera mucha plancha. Ya cuando voy a comprar ropa pienso en que no necesite mucha plancha. No es que te guste primero, sino que... No, tiene que tener las dos cosas. Y me acuerdo el día que yo fui a comprar la plancha, porque se me había roto la que tenía. Y qué dolor ir a comprar una plancha. ¿Viste? Me podría estar comprando un jean, no una plancha. Entonces, es como un gasto que te duele... Sí, la verdad que sí, sí. Ay, no, es raro. Usted lo ve hasta innecesario, pero no, hace falta, porque tampoco podemos estar con estilo bambula todo el día. Exacto. Bueno, Sara, bueno, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y venir a compartir. Bueno, pasaron mucho tiempo, es como si hubiera estado hace un mes, el otro día estábamos viendo un poco la agenda, porque siempre somos de rever los videos y las diferentes entrevistas de nuestros invitados que van pasando acá por nuestros estudios, vamos viendo, renombrando, viendo fotos, tenemos un montón de fotos. Imagínate, llevamos, estábamos viviendo ahí, llevamos, en dos años llevamos 600 entrevistas, que para nosotros pasó rapidísimo desde la primera entrevista, ahora un montón, que la verdad que no nos damos cuenta. Y bueno, recordábamos cuando apenas arrancaste con esta designación, en este cargo, que era todo un desafío en lo personal, que iba a ser en algo, en un terreno que te iba a gustar, que te ibas a sentir cómoda, que iba a ser un desafío, es algo que por ahí no se venía, no se tenía contacto con los diferentes iglesias, con los diferentes credos, un montón de cosas. Bueno, ¿qué ha pasado haciendo un resumen? Hoy ya casi seis meses, siete meses, esa última entrevista, cómo ha sido un poco el recorrido, la experiencia, porque siempre decimos, sí, Ale, ¿sabés qué es re lindo esto? Y cuando salía de la calle diciendo, che, Ale, no era así. Claro, como que cuando empezamos era todo lindo. O la otra, o capaz que vos pensabas que era, a ver, uno se pone objetivos también cuando le presentan, cuando le presentan diciendo, che, esto me encanta, buenísimo, cuando lo ves de afuera, pero una vez estando en el terreno, en el día a día, en reuniones, en reuniones. Contanos cómo ha sido esta, en un resumen, esta experiencia en estos meses también, ¿no? No, la verdad que yo empecé muy contenta con el sector y sigo igual, porque la verdad que es un sector que uno se encuentra gente muy linda. En la oficina, bueno, recibimos gente de todos los credos, y de todos es como que, primero creo que todos son gente muy cálida, muy linda para conversar, y después aprendés de todos, ¿viste? De sus diferentes creencias, de sus diferentes maneras de llevar la institución. Y bueno, seguimos, lo sigo disfrutando. Bueno, cuando vine a hacer las entrevistas yo estaba sola en la dirección, ahora ya tengo mi compañera Ivana Sáez, que me segundea en todo, aparte de lo que me resuelve administrativamente, me acompaña a todos lados, que es importante porque, bueno, como habíamos charlado en esa vuelta, yo a todos los eventos iba sola, las reuniones sola y todo. Uno necesita una compinche, ¿no? Sí, necesitas, ¿viste? Porque si no, estar en la oficina sola también es como, no se te pasa más la mañana. Entonces, no, gracias a Dios, que le agradezco a Dios realmente, porque yo si estuve sola tanto tiempo en las direcciones porque no quería sumar a cualquier persona, para mí es un sector muy especial, y consideraba que la persona que tenía que estar tenía que tener, por lo menos, tener los mismos códigos, la misma manera de atender a una persona, de charlar con una persona. Y bueno, Ivilo tiene todo. Sara, y una de las primeras, que recuerdo y hablábamos fuera de micrófono también, fue, bueno, esos primeros encuentros, porque no es lo mismo que lo veías y nos contaban las primeras reuniones, ir a una iglesia después de no tener esa relación, que no había ese vínculo antes con la relación con las diferentes iglesias, de ir a hacer un relevamiento, hay iglesias que por ahí lo toman como diciendo, che, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Ahora, ese mismo vínculo, ¿en qué cambio? Es como, debe ser diferente hoy, la relación con la persona responsable, o de cada sector, ¿ha ido cambiando de a poquito como si se hubiera ido abriendo esa puerta, vendría a ser? Sí, por supuesto, primero que... No es fácil tampoco, ¿no? No, no es fácil. Al principio no fue fácil, después con muchos de las personas que al principio estaban como desconfiadas de a qué viene, hoy tenemos un vínculo hermoso, bueno, como te comentaba, fuera de aire, nosotros capaz que en cinco minutos charlamos el trámite que hay que hacer, la gestión que hay que hacer, la actividad que hay que hacer, y después estamos media hora compartiendo, conversando, por ahí estamos en la oficina y lleva un pastor y... Pasé por acá y pasé a saludarlas, ¿viste? Entonces ya se genera otro vínculo. Más allá de lo laboral, ya te digo, es un ambiente en el que yo me crié, en el que yo me siento cómoda, entonces... Se genera el vínculo. No hay que hacer ni mucho esfuerzo. ¿Por qué? Por ahí te pones a pensar en reunión y vas nombrando, ¿qué te acordás de las lindas reuniones diciendo, Ale, sabes, no vamos a nombrar ninguna iglesia, ni ningún... O sea, la idea no es nombrar ninguna persona en particular. Cuando estás hablando así, mirás para otros lugares también diciendo, de tal reunión me llevo... Deben ser re lindas todas esas. O sea, cada reunión te debe traer tu... A ver, como un sabor venderse de cada reunión, algo lindo, algún recuerdo que quieras compartir, o hay diciéndonos, hay cosas que uno compartís para uno mismo, en lo personal, y para lo laboral también, pero deben ser lindos, lindas acciones. Bueno, hace poco tuve una reunión con un chico, un referente de una iglesia de acá de Plotier, y con un pastor de Chile. Vinieron, eran como ocho personas, así que, bueno, armamos un desayuno para recibirlos. La foto que está publicada, es una de las fotos, me parece. Sí, es una de las fotos que está publicada, es el pastor Emanuel Garcés, que había venido a hacer un evento en Zapala, y bueno, vinieron para Plotier, porque ellos quieren poner una sede, entonces estaban averiguando los trámites que tenían que hacer para el fichero de culto, y para tener todo en regla. Esa es la foto, me parece, ¿no? Esa es la foto, sí. Nos sale el desayuno. Ah, pero sí. Bueno, pero era eso. Y ahí la verdad que, nada, charlamos un ratito del trámite, le expliqué todo el trámite que tenían que hacer, la documentación, y después nos pusimos a charlar, que uno habla de la familia, o sea, y nos matamos de risa. Tuvimos, no sé cuánto duró la reunión, pero es eso, ¿no? De generar vínculos, no solo laborales, uno te encontrás con gente tan linda que esas cosas directamente surgen, no hay que ni planificarlas. De hecho, yo digo, bueno, venían un montón a la reunión, IBI estaba con certificado por una temita de salud, y entonces yo los recibí sola. Digo, bueno, estaba un poco nerviosa porque venía mucha gente, eran todos de Chile, menos uno que yo ya conocía, que era de acá, de una iglesia de Plotiel. Entonces, uno también, cuando no conoces, no sabés a lo que te enfrentás, digamos. Y no, fue un momento re lindo, re lindo. Y algo para estar, sí, disculpamos. No, y después nos ha pasado también con un pastor también de una iglesia acá que se acercó a la oficina, también pasé y pasé a saludarlas. Eran días movidos, eran emocionalmente, nosotras estábamos así como moviditas, revolucionadas, y él llega, ora por nosotras, ora por el sector. Entonces, para nosotras esas cosas que creemos en Dios, esa contención espiritual es más que importante. Así que, nada, disfrutamos y valoramos mucho esos momentos. Es importante que hablábamos recién, Sara, fuera del aire también, y bueno, también para que el público nos esté escuchando también, y para que lo sepan, ustedes tienen un face que es de la dirección de culto de acá a la localidad de Plotiel. Sí. Y siempre habéis decido, che, pero no, hay fotos de una iglesia, de otra, no, otra, así. Es lo que hablábamos recién, que hay muchas veces que por respeto, por respeto, hay fotos que por ahí no se publican, por respeto también, aparte, aparte para cuidar también la privacidad, que diciendo, Ale, debe haber, no sé, aparte no hay cuatro, porque busqué fotografía diciendo, che, pero no hay fotos, y claro, la gente dice, che, pero no hay fotos, no deben estar haciendo nada. No, se lleva porque no se sacan fotos de todos los lugares, porque se cuida, o sea, se respeta, que es importante también, de las diferentes reuniones, hay lugares que por ahí no, uno va viendo si se sacan fotos o no, se cuida también, se respeta, tal cual, uno va viendo. Hay muchas más reuniones, debe haber muchas más reuniones que fotografías también, ¿no? Sí, sí, incluso en las reuniones que tenemos en la oficina, imaginate que yo cada vez que llega alguien a tener una reunión, le voy a decir, ¡Ay, sacamos una foto! ¡Otra foto! ¡Otra foto! ¡No! No, sí, 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 sí. Creo que si bien la foto por ahí es necesaria para mostrar a la comunidad el trabajo que se hace. Pero no es el fin de eso. No es el fin, nosotros hay un montón de cuestiones que se han hecho de las cuales capaz que tenemos fotos, pero no las subimos, porque a veces no es necesario, y nosotras somos de cuidar mucho, a ver, depende del contexto, hay lugares que son eventos al aire libre, donde se hace una convocatoria abierta, y bueno, y ahí da para sacar fotos. Y hay otras reuniones en las que no queda lindo ponerse a sacar fotos. Capaz que esperamos el cierre de la reunión y al final de todo, cuando ya se dispersan, hablamos con los pastores, sacamos una foto, pero no es siempre. Entonces, igual, si se meten en la dirección van a encontrar mucho material. Ahora estamos subiéndolo más que nada a las redes personales, porque, bueno, la idea es canalizar todo por la red municipal, así que, pero material vas a encontrar, porque la verdad este fin de semana estuvimos un fin de semana de viernes a domingo en actividades, por ahí el fuerte es mucho el fin de semana, viste que las iglesias, los eventos son muy de fin de semana. Y algo que nos has comentado también, me acuerdo en diciembre en una de las charlas y recordando ahora de esas primeras entrevistas que tuvimos, que ibas a tener mucho el acompañamiento desde la parte de dirección de culto provincial, que eso lleva a tener interrelación con otras localidades. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Con qué localidades? Porque siempre hay como una ciudad, una localidad cómplice, ¿no? Diciendo, sí, vamos por este lado. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Bueno, si has tenido la posibilidad de visitar otras localidades dentro de la provincia, ¿cómo ha sido? Bueno, con la dirección de culto, bueno, cuando yo inicié había otra gestión en provincia, que imaginate que yo empecé lo primero que hice fue llamar al director de culto provincial para que él me pusiera más en contexto, yo agarré una dirección desde cero, entonces necesitaba también el asesoramiento y ellos me acompañaron hasta el fin de su gestión me acompañaron y ahora con la gestión nueva volvimos a hacer el contacto la verdad que también te encontrás personas lindas en todos lados muy colaborativas de querer trabajar en conjunto mantenemos un grupo de directores de culto de la provincia donde hablamos siempre del acompañamiento ¿todas las localidades tienen dirección de culto? No, no todas en algunas localidades se ha cerrado la dirección en otras no tienen porque tal vez el gobierno no considere que sea necesaria erradamente pero no todas tienen pero si hablamos nosotros mucho del acompañamiento entonces siempre están llegando invitaciones anoche estuvimos en Plaza Winkel estuvimos con el director de culto la verdad que yo lo había conocido ya en un evento de provincia que se hizo en Neuquén y bueno y ahí también en esos eventos yo trato de ir a todos lados porque uno genera genera estos contactos y está bueno siempre trabajar en equipo creo que uno individual es muy difícil poder abarcar todo y trabajando en equipo está bueno acompañarnos se hace todo mucho más no es todo más llevadero sí sí por supuesto yo creo que el trabajo en equipo es clave y algo importante una de las fotos de una referente bueno a nivel no vamos a hablar de política en esto pero bueno una referente acá local es muy conocida como es Nadia Márquez también vimos alguna la diputada nacional y pastora de la iglesia Jesús el acompañamiento eso también ¿no? sí bueno con Nadia la verdad que hemos hecho contacto y es una persona muy dispuesta también a colaborar a asesorar ya estuvimos en actividades en su iglesia que este fin de semana estuvimos viernes sábado en la iglesia Jesús es Rey con un congreso de mujeres y nada es hermoso y la verdad que una persona que está en su lugar que tenga esta humildad y esta disposición para trabajar con nosotros la verdad que es más que valorable qué bueno y después bueno querés contarnos algo de cómo viene la agenda acá lo que queda del año porque bueno queda todavía un largo recorrido estos seis meses pues estamos casi a mitad ya estamos junio ya estamos no falta nada y nosotros estamos bueno como te decía en contacto con la dirección provincial queremos traer un evento hacerlo acá en Plotier es en conjunto que es un maratón de salud donde van a venir diferentes médicos todavía no te tiro fechas ni lugar porque estamos porque estamos ahí en la charla de ver en qué en qué momento cuál es el momento más adecuado para hacerlo pero sí estamos con eso después nunca se hizo acá en Plotier y en la provincia en algún lugar no que yo tenga conocimiento no y en la provincia tal vez sí no lo sé pero bueno ahora está Cristina en la dirección de culto y con ella también trabajamos Cristina ¿quién sería? es la directora directora provincial ¿cómo es el apellido? Sánchez Sánchez ella es la directora provincial sí ella está en la dirección de culto provincial así que ella es doctora también me decías ¿cómo? no no ella no la persona hay una doctora de la iglesia adventista que va a hacer junto con nosotras esta actividad después estábamos también en charla para hacer un evento solidario con un referente de un instituto bíblico de Neuquén así que bueno pero estamos todos en tenemos que fijar fecha todavía así que nada estamos en actividad y viendo un poco el otro mundo también uno ve el día de la vorágine del día a día que que la política que las noticias debe ser como otro como otro mundo un poco dentro de las diferentes de los diferentes credos se nos quedó esa palabra de las reuniones de las entrevistas que hemos tenido es como es un mundo diferente gente que a ver somos todos iguales diferentes diferentes creencias pero diciendo Ale ahí es como un momento de a ver de que no es que cada gente está en su mundo es o puede ser otro mundo o no es otro o es otro momento es otro no sé a ver cómo cómo sería de estar en las diferentes a ver no quiero somos de meter la pata así vamos a decir somos de meter la pata y es bueno equivocarse pero a lo que voy vivimos el día a día con un montón de cosas que bueno somos todos humanos diferentes creencias cómo cómo se vive lo que ves del otro lado se acerca más gente a diferentes iglesias que antes esa es un poco la pregunta como teniéndolo de respaldo llamémosle o de acompañamiento no sé si a ver te contesto lo que entendí a ver la iglesia no es un un mundo aparte la verdad la iglesia está más que involucrada con los temas sociales siempre y creo que hasta es la primera en llegar cada vez que hay alguna necesidad sea necesidad espiritual necesidad económica de alimentos de ropa la iglesia está muy involucrada en en el hoy en la sociedad en lo que la sociedad necesita a veces donde no llega el estado también llega la iglesia porque en la parte espiritual que es tan necesaria y más hoy cuando cuando hay tantos casos de depresión de intentos de suicidio de adicciones la iglesia contiene muchísimo esas problemáticas y a la sociedad en general a lo que voy se suma mucho más gente de la sociedad que antes no se sumaba a la parte de la iglesia a buscar ese acompañamiento y yo creo que por lo que te decía recién hay más necesidad de de llegar a una iglesia por la parte espiritual y por las por las partes de salud mental de adicciones la gente se acerca mucho a la iglesia porque a veces son cuestiones en las que es muy difícil conseguir una respuesta en otro lado y que por ahí no solamente es económica sino la parte espiritual no el acompañamiento eso tiene muchísimo más valor es que la parte económica se puede llegar a resolver sí pero la otra parte no tiene con familiares pero la parte emocional la parte espiritual eso no tiene precio llamémoslo y que es la parte que más nos moviliza porque si yo estoy bien emocionalmente mentalmente y espiritualmente es más fácil que yo me desarrolle como persona si yo estoy sumida en una depresión no puedo salir de mi casa o estoy con consumos problemáticos que me impiden sostener un trabajo y ahí se va a complicar ahí vas a tener la parte espiritual emocional económica entonces la contención que da la iglesia es clave es clave también para el desarrollo de las personas que sufren estas problemáticas o hay gente que por ahí lo económico diciendo pero mirá aquel tiene un montón de plagas pero emocionalmente en una depresión en una angustia constante y si si es como que sienten que le falta algo más allá de todo lo que tienen sienten que le falta algo y bueno y yo siempre creo que ese algo que uno siente cuando siente ese vacío ese algo que nos falta es Dios bueno yo soy una persona creyente así que no lo puedo ver desde otra manera que bueno bueno y acá en Plotir bueno como ha sido los diferentes recorridos hoy bueno como decíamos el tema del relevamiento se va día a día diciendo Ale es imposible ir no puedo ir preguntando y buscando buscando no pero la relación ya que como decía Ale ya que se haya nombrado desde la parte desde la parte ejecutivo que ella dice diciendo che ahora hay una dirección eso está buenísimo un reglamento para un reglamento vivo que no tiene o sea una fecha de caducidad vendría a ser o sea se va y se va actualizando constantemente nosotros todavía seguimos recibiendo tal vez expedientes de iglesias que no conocíamos de instituciones que no conocíamos entonces el relevamiento es diario y bueno gracias a la publicación que se hizo en la página de la municipalidad en su momento también se pudieron acercar iglesias que con las que no habíamos tenido contacto o me llamaban por teléfono bueno yo manejo mi teléfono personal no tengo ni corporativo ni interno entonces todo lo manejo con mi teléfono personal todos los pastores tienen mi teléfono todos los referentes de las instituciones religiosas todos tienen mi teléfono particular así que mi atención es las 24 horas te llamó la atención desde cuando empezaste con este cargo vuelvo un poco para atrás diciendo si vamos a estar en este cargo y de golpe tenías una o dos iglesias y de golpe 30, 40 y un montón y te empezaron a se pueden nombrar las cantidades hoy y tenemos por lo menos 70 iglesias acá en Plotiel y nosotros y te digo todavía con el relevamiento tal vez no llegas a todas y de la reunión que tuve el otro día es una iglesia que se va a instalar en Plotiel y así se van acercando cuando fue el viernes tuve otra reunión con otras personas que están tramitando el fichero de culto que quieren tramitar para poner la iglesia al día entonces el relevamiento es constante esta fecha ya bueno el trámite se lo había explicado bueno después se pueden contactar con ustedes algo hay gente que ya en estos seis meses ha llevado ya a tener su legajo el fichero sí en realidad has llegado a hacer toda la presentación y a tener la constancia porque el trámite una vez que llega perfecto a Nación tarda tarda por lo menos un año en salir tarda así que por eso es importante primero presentar los papeles cuanto antes y que esos papeles que vas a presentar estén chequeados porque si vos mandás la información a Nación y está mal vuelve o sea ya tardás en que llegue y te la corrijan es mejor tardar en prepararlo que tardar y tratar de mandarlo por eso trabajamos en conjunto con la dirección provincial de culto porque nosotros podemos recibir la documentación escaneamos lo enviamos por mail a Neuquén ellos hacen las correcciones nos mandan las correcciones hacemos las correcciones y tratamos así de que el trámite cuando llegue a Nación esté perfecto que no haya correcciones hay como una seguro nos está escuchando y bueno después vamos a también vamos a bueno lo pueden seguir a través de las redes sociales ustedes hay como una ficha o sea por ejemplo yo llego estoy escuchando una iglesia nueva hay como una una ficha de trámite diciendo tenés que traer esto Sí, son un montón de requisitos y de formularios que tienen que llenar que nosotros en la dirección los tenemos lo que hacemos nosotros desde acá desde acá no tenemos el convenio para hacer el trámite en Nación por eso trabajamos en conjunto con provincia nosotros entregamos los formularios para lo que necesiten les explicamos hay hay uno de los trámites es la certificación de domicilio que tiene que ir o un juez de paz o la directora director de culto de la localidad en este caso en Plotierbo y yo a certificar que en ese domicilio hay una iglesia entonces yo tengo que ir digo yo porque el juez de paz les cobra tal vez para ir en el caso que vaya a usted no tiene no tiene costo en ir a ¿qué les puedo cobrar? una factura chocolate no tiene costo entonces por eso por eso trato yo les explico y trato de ir yo más que nada para que a ellos no se les genere un gasto más el juez de paz y en experiencia de este relevamiento que ha tenido un poco volviendo un poco para atrás han estado hay iglesias que bueno ya son diferentes diferentes administraciones diferentes diferentes gestiones que tienen internamente ¿ya medianamente tenían algo preparado o algunas directamente no tenían no hay iglesias que tienen muchos años y están tienen el fichero de culto creo que hay una que ya lo tienen hace muchos años lo tramitaron apenas pusieron la iglesia ¿y te ha pasado iglesias que capaz que ni sabían que tenían que hacer este trámite? no saberlo saben por ahí hay cuestiones que algunos algunos lo tienen otros intentan no sé iniciaron el trámite y como no llegaron con toda la documentación no se les complicó en su momento que no había dirección y ahí lo dejaron a mitad de camino entonces no todas lo tienen si todas tratan de estar en regla ya hemos tenido en la semana pasada mucha gente que ha ido a averiguar por el trámite así que nosotros tratamos de colaborar con eso que bueno bueno Sara la verdad que bueno nuevamente gracias por comentarnos por comentar un poco un resumen que es lo que han hecho felicitaciones por esta actividad que venían haciendo a ver llamémosle en forma si querés llamarle en forma silenciosa pero lo importante de que haya hoy que exista esta dirección la importancia y bueno este número que también nos llama la atención nosotros en lo personal también porque siempre nos gusta somos de meter la pata como decimos recién de meter la pata porque nos gusta equivocarnos equivocarnos porque está bueno equivocarse y aprender día a día ir conociendo un poco como es la actividad y las diferentes actividades se hacen dentro de la localidad de diferentes sociedades y la importancia bueno del acompañamiento de la iglesia y que la iglesia también tenga el acompañamiento de la parte ejecutiva en el caso de ustedes y de tu equipo así que bueno felicitaciones por todo esto y algún mensaje que quieras dejarle a la gente que te está escuchando ahí adelante está la cámara algún mensaje que quieras dejarle un saludo a quien quiera a la provincia a las iglesias que ya vienen acompañando a las iglesias que se sumen que se quieran sumar ahí adelante la gente te está escuchando si no nada decir que seguimos trabajando que estamos a disposición para lo que necesiten sea el trámite de fichero de culto o cualquier otra cuestión obviamente agradecer a mi equipo que es IBI que está acompañándome bueno ahora se sumó una persona más que es José Luis que nos va a estar también colaborando y a mis compañeros también de cultura porque nada nosotros compartimos la casa y bueno y por ahí ellos también me hacen el aguante acompañándome obviamente a la dirección provincial a Cristina y bueno nada seguimos trabajando y cualquier cosita que necesiten estamos en la en la casa de la cultura excelente Sara Giuliani directora de culto de la localidad de Protier pasó por esto que hemos denominado de mañana mucho mejor que tengas excelente jornada gracias igualmente que no que no que no que no que no que no